Little World Español Hola niños, hoy vamos a aprender algo muy importante. Aprenderemos a lavarnos las manos. Cuando estornudas, cuando toses, no olvides Las manos lavar Lavarte las manos, lavarte las manos Con agua y jabón Lavarte las manos, lavarte las manos Con agua y jabón Cuando volvemos de jugar afuera No olvides las manos lavar Un poco de agua y ya está Mira mamá Nico usa el jabón Al lavar las manos Al lavarnos con jabón Es mucho mejor Antes de merendar No olvides Lava tus manos Lavarse las manos, lavarse las manos Haciendo burbujas Lavarse las manos, lavarse las manos Con agua y jabón Lavarse las manos, lavarse las manos Haciendo burbujas Lavarse las manos, lavarse las manos Y ahora a comer A cortarse el pelo A cortarse el pelo, hora de cortarse el pelo A cortarse el pelo, hora de cortarse el pelo Nos cortaremos el pelo Tú y yo ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Qué corte es el mejor! Este corte sí, sí, sí A desenredar y a cortar Como una princesa te verás ¡Gracias, mami! ¡Mi turno! 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 ¡ A cortarse el pelo, hora de cortarse el pelo Nos cortaremos el pelo, tú y yo Tú y yo Ahora es nuestro turno ¿Qué corte es el mejor? Este corte, sí, sí, sí A cortar y cepillar, cambio de estilo ¡Muy genial! ¡Sí! Te ves genial, mami Tú también, papi Gracias, niños A cortarse el pelo, hora de cortarse el pelo A cortarse el pelo, hora de cortarse el pelo Nos cortaremos el pelo, tú y yo Sí Tú y yo ¿Qué corte es el mejor? Este corte, sí, sí, sí Cortarse el pelo es genial Vamos juntos otra vez ¡Hora de vestirnos, niños! Está bien, mami Buscamos la camisa Los brazos van primero Luego la cabeza Sí, qué bueno Lo intentamos, lo intentamos Sí, podemos Nos vestimos, sí, sí Nos vestimos, sí, sí Intentémoslo Nos vestimos, sí, sí Nos vestimos, sí, sí ¿Qué nos ponemos después? ¡Bien hecho, niños! ¿Y ahora qué? Ahora en los pantalones Metemos las piernas Tiramos para arriba Y ya está Lo intentamos, lo intentamos Sí, podemos Nos vestimos, sí, sí Nos vestimos, sí, sí Intentémoslo Nos vestimos, sí, sí Nos vestimos, sí, sí ¿Qué nos ponemos después? Papi, no me puedo poner las medias ¿Me ayudas? Claro, cariño Buscamos las medias El agujero hay que encontrar Ponemos el pie dentro Y ya está Lo intentamos, lo intentamos Sí, podemos Sí Nos vestimos, sí, sí Nos vestimos, sí, sí Intentémoslo Nos vestimos, sí, sí Nos vestimos, sí, sí ¿Qué nos ponemos después? Buscamos los zapatos Cada uno de su lado Metemos los zapatos Metemos los zapatos Y ya está Lo intentamos, lo intentamos Sí, podemos Sí, podemos Sí, ajá Nos vestimos, sí, sí Nos vestimos, sí, sí Intentémoslo Nos vestimos, sí, sí Nos vestimos, sí, sí ¿Qué nos ponemos después? Una última cosa, niños Lo están haciendo genial Buscamos la chaqueta Y pasamos los brazos Ven, Nico Nina te ayudará Lo logramos, lo logramos Vamos, sí, podemos Sí, sí Mira mis muñequitos Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Papi dedo, papi dedo ¿Qué es lo que haces? Arreglo el carro, arreglo el carro Es lo que hago ¡Guau! ¡Genial! Sí Sí Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Mami dedo, mami dedo ¿Qué es lo que haces? Jardinería, jardinería Es lo que hago Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿qué es lo que haces? Ayudo, mamá, ayudo, mamá Ayudo, mamá, es lo que hago Gracias, cariño Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué es lo que haces? Arreglo el carro, arreglo el carro Es lo que hago ¡Buen trabajo! ¡Lo haces genial! Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿qué es lo que haces? Te abrazo, te abrazo, es lo que hago ¡Oh! ¡Sí! 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 El elefante se lastimó Mejor llamemos al doctor ¡Ups! Nuestro amigo se lastimó Nuestro amigo se lastimó Queremos ayuda del doctor ¡Ah! ¡Eh! Dr. doctor ¡Ayúdanos! Nuestro juguete se hizo un bogón Dr. doctor ¡Ayúdanos! Nuestro juguete se hizo un bogón El doctor nos ayudó Le quitó ese bobo Pero su curita se cayó Ayúdanos doctor a curarlo Doctor, doctor, ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bobo Doctor, doctor, ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bobo Doctor, doctor, ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bobo Doctor, doctor, ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bobo Tu juguete no está bien Mami nos ayudará Curaremos su brazo Pronto estará muy bien Nuestro juguete ya está bien ¡Gracias doctor! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Qué divertido es jugar! ¡Qué divertido es jugar! Terminamos y ordenamos para jugar Mañana otra vez El tren pase chu 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 Jugamos tú y yo Jugando juntos nos divertimos Chu 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 ¡Qué divertido es jugar! ¡Qué divertido es jugar! Terminamos y ordenamos para jugar Terminamos y ordenamos para jugar Mañana otra vez Las pelotas rebotan, rebotan Jugamos por todos lados Jugando juntos nos divertimos ¡Qué divertido es jugar! 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 Terminamos y ordenamos para jugar Para jugar mañana otra vez Con los bloques construimos Hacemos torres de muchos colores Jugando juntos nos divertimos Con los bloques construimos ¡Construimos! 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 ¡Qué divertido es jugar! ¡Qué divertido es jugar! Terminamos y ordenamos para jugar Mañana otra vez Hora de ordenar Cada juguete en su lugar Jugando juntos nos divertimos ¡Ordenar! ¡Qué divertido es jugar! ¡Qué divertido es jugar! Terminamos y ordenamos Para jugar Mañana otra vez ¡Nico! ¡Vamos a tomar el té! ¡Sí! ¿Dónde está mi osito? Ven osito de peluche Ven a merendar Ven osito de peluche ¡Vamos a jugar! Ven osito Ven osito de peluche Ven a merendar Ven osito de peluche ¡Vamos a jugar! Ven osito de peluche 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 ¡Vamos a jugar! Ven osito no te encuentro Ven osito de peluche 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 ¿Dónde estás? de peluche vamos a jugar